¡Hola, señores y señores! Ya estamos aquí en Fuera del Aire One More Time. Pero hoy no me acompaña mi compadre El Peloy, me acompaña una guapísima compañera de deportes del mundo, Ana Yurka. ¿Cómo estás, Anita? Bien, Karim. Pobrecito El Peloy, no le digas así. No, no. Hice un upgrade. Hoy te vino un compañero con pelo. Exactamente. Por eso dije, hice un upgrade. Me deshice un poquito de El Peloy para traerte a ti. Porque hay un tema muy interesante, ¿no? Pero Rafa Márquez está saliendo a defender a sus compañeros de la selección mexicana, que son el Maza Rodríguez y el Topo Valenzuela, defensas los tres, que en la selección mexicana van a jugar juntos. Pero después del papelón que se aventó el Topo Valenzuela contra Pumas, ¿cómo defenderlo, no? Porque el nivel sí dejó mucho que desear. Mira, por una parte sí podés decir cómo defenderlo, pero por otro lado, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que pasó en la eliminatoria y todo el rollo, está bueno que salga él como líder a defender a sus compañeros, porque en este momento lo que necesita el tri es estar unidos y tener esa fuerza que necesitan. Claro, porque si no se unen ahorita, ya más adelante el grupo va a estar más cerrado, porque ya van a estar concentrados. Y sí han venido trabajando ellos juntos, ¿no? Lo que es el Topo, Maza y Rafa. Rafa como líder tiene todo el derecho de decir, hay que apoyarlos, pase lo que pase, a los que están ahorita en la selección mexicana, por el bien del tri, ¿no? O sea, no importa si están jugando mal con su equipo o tienen una baja de juego. Hay que concentrarse todos en motivarse para llegar bien juntos al Mundial, ¿no? Ahora, va a ser clave lo que pasa en el segundo partido amistoso ahora con Nigeria. Totalmente. Eso tiene que ser clave. Totalmente. ¿Qué pasaría si vuelven a dar una actuación como esa? No, no, ahí al Piojo Herrera, yo mismo le voy a mandar un Twitter. Piojo, cepíllate al Topo Valenzuela, porque la verdad a mí sí me... Un Piojo Tex. Me requeteré contra Encabrito la manera de marcar del Topo Valenzuela contra los Pumas, regalándole un gol donde... Bueno, pero son errores. Son errores que... No, 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 no. Son partidos que hay que estar bien concentrados contra los Pumas, un clásico así. Imagínate en un Mundial... Ay, son errores. No puedes. Lo que pasa es que a vos también te entra el dolor americanista y todo. Eh, a vos, no me digas, maje. Bueno, ya, tú sabes qué. Sí, güey. Imagínate que a Honduras, imagínate que a un defensa hondureño le pase un error. ¿Tú qué vas a decir? Eh, maje, no te equivoques. No, así no hablamos los hondureños. No, digo tú, 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 tú. O sea, no, yo diría, oíme vos. ¿Qué es eso? Oíme. No, pero sí, la verdad que no se pueden dar este tipo de errores, son profesionales, pero también, o sea, si venís y cometen un error tan garrafal y empezás solo a darle, que darle, que darle, que darle, llega un punto en que también el ánimo en un momento de presión también es factor clave. Entonces, yo creo que estuvo muy bien que Rafa hizo eso de salir en defensa y por algo es el capitán de la selección, es el superlíder. Ya lo dijo todo Nayur, que no tengo que agregar más nada. Así que, compadres, ahí están las cuentas de Twitter, escríbanos y díganos si está bien que Rafa apoye a sus compañeros. Esto fue Fuera del Aire. Vámonos, Anita. Adiós. ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos!